¡Suscríbete al canal! Gracias por recibirme y tenemos este nuevo desafío, esto ha sido un tiempo de desafíos y voy a ir como un pasito antes para situarnos en para qué es que tenemos que preparar a nuestros hijos, porque si no lo enfocamos a veces un poquito equivocado, cuando hablaban de la vuelta a clases yo decía bueno vuelta a clases o vuelta a presencialidad, eso es lo primero, porque gracias a Dios estamos en un país donde las clases prácticamente se retomaron casi enseguida que arrancó la cuarentena, los docentes ni que hablar que nunca dejaron de trabajar, exactamente, los padres nunca dejaron de trabajar para tratar de conectar, de ayudar en los deberes y demás, con lo cual las clases podemos decir que no se llegaron a perder, ahora va a haber una evaluación, creo que ayer de acá me la pasaban y está buenísimo de ver cuánto aprendimos en este tiempo, de otra manera, por otro camino, pero de alguna manera yo insisto con que esto es vuelta a la presencialidad para la mayoría de los niños, sin duda que hay un grupo de niños que lamentablemente no han podido, digamos, seguir en clases y que para ellos sí los vamos a preparar para volver a clases, no solo a la presencialidad, pero el pasito atrás que quiero dar es el tema de la vulnerabilidad y el miedo, porque de nuevo se nos pone sobre la mesa este tema de cómo los preparamos a los niños a enfrentar el miedo a salir, entonces fíjense en que lo que vino a traer esta crisis fue poner sobre la mesa esta vulnerabilidad que todos ya teníamos desde antes de esta pandemia, entonces de alguna manera nos dimos cuenta cuán vulnerables somos y al mismo tiempo hace años que nosotros convivimos con el miedo y con el riesgo, la filosofía dice que cuando nosotros nacimos empezamos a morir y sin ponernos filosóficos, es verdad que nosotros permanentemente estamos enfrentando no solo el miedo, sino también riesgos desde antes de la pandemia, venir hasta el canal era un riesgo, cruzar la calle es un riesgo, entonces cuál es la clave para transitar la vida y no quedarnos ni en la despreocupación absoluta porque estamos en una alerta, ni en un miedo absoluto que nos paralice, la clave, los psicólogos nos encanta este concepto, a mí me aclara mucho, es vivir con riesgo controlado decimos nosotros, o sea riesgo vamos a tener siempre, pero en este momento estamos, hay más riesgo en quedarnos en casa que en salir, como hablábamos unos minutos antes de salir al aire, porque nuestros niños necesitan el aire libre, nuestros niños están necesitando a sus compañeros, a sus amigos, nuestros niños están necesitando a sus docentes, nuestros niños están empezando a necesitar todo lo que no les estamos empezando a poder dar desde casa y solo desde casa en este tiempo en particular, entonces hacia ahí es donde vamos a caminar con confianza, con seguridad y con riesgo controlado, ¿qué significa esto? Pensemos, ¿qué del riesgo depende de nosotros y qué parte del riesgo no la podemos controlar? Y ahí yo creo que está el desafío y el criterio para ir buscando porque los desafíos van a variar. Como mamá me pregunto, ¿cómo le transmito, no? Sin pasarle los miedos de uno, que tienen otros pensamientos, pero además cómo los preparo para lo que van a vivir, porque él va a vivir una nueva forma de estar en la escuela, donde no se va a poder acercar a sus amigos, donde va a tener que usar tapabocas, donde me preocupa, me preocupa que él lo pueda afrontar y pueda sostenerlo. Sí, y este es un tiempo, como yo digo, privilegiado para descubrir los recursos que tienen nuestros hijos y que muchas veces los papás no somos capaces de descubrir. A veces son más miedos de nosotros que recursos que ellos tienen y que los van a ir desarrollando. Todo lo nuevo nos da miedo, podemos decir de alguna forma. Y este escenario es nuevo para ellos y para nosotros. Entonces, la primera parte es informarnos de cómo el centro educativo al cual asiste nuestro hijo, cuál es el protocolo particular. Si bien hay uno general, por supuesto, estipulado, cada centro educativo lo va a adaptar de acuerdo a su edificio, su posibilidad y demás. De hecho, todo este tiempo que a veces uno dice, pa, recién el 29, recién el 15, van a volver, decíamos, recién, ¿no? Y uno dice, sí, también los centros educativos se tienen que preparar y preparar el cuidado de nuestros hijos que van a empezar a asistir nuevamente. Entonces, sí, los preparamos, primero informándonos para poder transmitirles qué es lo que van a enfrentar. Viste que en casa tenemos una alfombrita para limpiarnos antes de entrar a casa o dejamos los zapatos o el protocolo que hayamos adoptado en casa. Bueno, en el cole va a pasar algo parecido. Similar o pueden haber algunos cambios también. Algunas cosas se van a parecer. Y entonces, ¿para qué? Para cuidarnos como nos cuidamos en casa. Entonces, parte de eso lo vamos a saber de antemano. Y parte de eso no lo vamos a saber de antemano. Y esa es la incertidumbre que a nosotros nos mata. ¿Cómo van a tomar, cómo van a enfrentar nuestros hijos? Por ejemplo, como tú decías recién, tener recreos separados. ¿Cómo van a enfrentar, no sé, ir algunos días y otros días no? Porque de hecho parece que no van a ir todos los días. Y esto es un formato nuevo también. Yo me imagino a mis sobrinas, a tus hijos, luego encontrarse con sus amigos y la emoción, viste, de querer así. ¡Ay, hace mucho que no te veo! Ahora, ¿tú crees que los niños se van a adaptar más rápido que los adultos? Eso sin duda. Eso no tengo ninguna duda. Y eso que estabas diciendo vos recién es súper importante. Porque en eso va a haber parte de ese protocolo que nosotros lo vamos a poder controlar. Y parte que se va a descontrolar por el tema de que son niños. Entonces, uno va a exigir, digamos, por supuesto, o sea, los límites siempre tienen que estar, tienen que ser claros, pero siempre son flexibles también. Entonces, de nuestra parte lo que vamos a controlar es límites de decirle, bueno, este es el protocolo que vamos a tener que cumplir en casa antes de salir. Cuando tú vuelvas vamos a hacer esto, nos vamos a lavar las manos y vamos a estar ahí para sostener al niño y para que lo cumpla. Y también va a haber un protocolo que uno tiene que avisar y que uno tiene que acompañar al niño de alguna manera a ayudar a que lo cumpla en el colegio aunque nosotros no estemos. Porque no vale dejarlo en la puerta y decirle que tu maestra te explique. No, no. Eso, digo, de alguna manera hay que acompañarlo. Esa es la apuesta de límites que uno puede controlar. Y después va a estar lo otro. Como yo digo, siempre los niños han intercambiado meriendas, figuritas, chupetines. Y también ahora van a intercambiar, por supuesto, los tapabocas porque el del otro tiene dibujito y el mío es liso. Porque esto forma parte del mundo infantil tan lindo, tan necesario y que nuestros hijos se están extrañando. Eso no quiere decir que nosotros vamos a favorecer eso. Pero sí que tenemos que saber al mandarlos que parte de esas cosas, de esas conductas, los niños las van a tener. La segunda cosa es importantísima porque de la mano de esto de poder reflejarles emocionalmente las emociones que hablábamos la vez pasada, si tiene miedo, si está ansioso, si está entusiasmado, todo esto se los vamos a ir preparando y reflejando en estos días previos. Pero fíjense en que la alianza entre el centro educativo y la familia tiene como en este momento una importancia mayor todavía que, a ver, la ha tenido siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque la confianza se la vamos a transmitir nosotros. Si yo confío en el centro educativo, confío en que estos días el centro educativo está preparando lo mejor que puede el nuevo escenario para llegar a mi hijo, o sea, tengo que estar del lado, porque si no, le vamos a transmitir desconfianza al niño. Y nosotros lo que necesita nuestro hijo es esa confianza de que nosotros lo estamos llevando a un lugar donde entendemos que lo van a cuidar, que lo van a contener, que lo van a proteger. En este sentido, tengo como una sugerencia, capaz que me dicen que soy un poco sexista, pero creo que el tema de buscar los canales de comunicación es un desafío para todos. Y en esto un poquito las mamás son un poco más recurrentes con el tema de WhatsApp. Fíjense en que todos en este tiempo hemos tolerado el malestar de distintas maneras. A todos esta crisis nos ha generado malestar. Hemos descubierto que tenemos quizás mayor tolerancia al malestar de lo que uno creía o no, o hemos sufrido con el malestar. Entonces, necesitamos empezar a generar bienestar para nuestros hijos, para el centro educativo, para la comunidad de madres y padres con las cuales nos relacionamos todos los días. Y en ese sentido, cuidar los canales es una de estas formas de generar bienestar. No generar malos entendidos. Ir por el canal. Si yo tengo una duda con los deberes, y a quien corresponde es al docente preguntarle. Si tengo una duda con el protocolo, porque la alfombra la pusieron a la derecha, viste, de la entrada y no a la izquierda, no lo pongas en el WhatsApp. O sea, preguntarle al centro educativo, que te va a saber dar la respuesta, y no generamos más malestar, porque malestar hemos tenido suficiente en este tiempo. Y lo último, así como para, que me parece que es un tiempo rico para aprovechar con nuestros hijos, es en el desarrollo de la empatía. Vamos a tener un montón de situaciones distintas que se van a plantear en el día a día. No solo los desafíos que van a vivir momento a momento, sino que, por ejemplo, fulanito no va a volver al cole. Porque por ahora la vuelta al cole es libre. Un voluntario. Entonces, va a haber gente que no vuelva al cole. Y va a haber gente que además tenga una situación particular, una vulnerabilidad, o en el niño, o en el núcleo familiar, que haga que ese niño no vuelva por ahora al colegio. Y lejos de hacer un juicio, como muchas veces los papás tienden a hacer, ay sí, ya está, no lo mandaron, viste, porque en realidad tiene miedo. O sea, lejos de hacer una crítica y un juicio, ayudemos a nuestros hijos en este tiempo a transitar mejor desde la empatía. ¿Qué le habrá pasado a fulanito que todavía no puede volver? ¿Por qué no los llamamos por teléfono? ¿Querés llevarle los deberes? O sea, ¿mandarle fotos de los deberes? ¿Convendrá que los llames por Zoom y hagan los deberes juntos? O sea, de verdad que esto es un tiempo privilegiado. Es otra etapa, ¿no? Es una nueva oportunidad, pero de verdad, no solo desde lo educativo, sino que yo creo desde lo humano como raza, para podernos cuenta que hemos sobrevivido durante muchos siglos, nos hemos adaptado como seres humanos. Esta no es la excepción, nos vamos a poder adaptar. Y esto no es un mensaje de optimismo vano, sino que sabemos que los seres humanos tenemos los recursos para transitar esta incertidumbre, estos desafíos, y para sobre todo empezar a generar en esta etapa, que es nueva y que nos genera como un poco de ansiedad a todos, generemos bienestar. Este lema tan lindo que ustedes tenían, ¿no? De que entre todos nos cuidamos y que salió en todas las redes y que lo tenemos como tan presente. Es verdad, entre todos nos cuidamos, pero este es un tiempo para, entre todos, cuidarnos no solo físicamente. Nos tenemos que cuidar haciendo comunidad, formando pequeñas comunidades para poder cuidar también nuestra salud mental. Bueno, excelente. ¿Qué pasa con aquellos que no son tan pequeños, son más adolescentes y de repente ya no tienen muchas ganas de comenzar esta nueva etapa? Y se acomodaron en casa. Y no solo los grandes, hay también de los chiquitos que también están acomodados en casa, porque estamos con papás y mamás. Y eso nos encantaba estar acá. Y aparte, tuviste la adaptación y ahí se cortó. Absolutamente. Entonces a ese, por supuesto, le vamos a reflejar las ganas de quedarse en casa. Le vamos a decir, es obvio que quedes quedarte en casa. La verdad que tan mal no la pasamos, porque de hecho a muchos nos cuesta empezar a salir de nuevo. Entonces le reflejamos eso al mismo tiempo que los animamos. Porque el miedo, como siempre, está para afrontarlo, para superarlo y no para quedarnos en él. Y yo me imagino... Otra etapa también con respecto a los horarios, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen de repente un hijo en escolares y provinciales que van a hacer diferentes horarios, que de repente alguno va a estar un par de horas nomás y vamos a tener que estar ahí y todo eso. Sí, y en ese sentido es bien, no solo de los horarios, ¿no? Fíjate que antes los niños que iban ocho horas ahora van a ir un rato. No van a comer en el colegio. O sea, todas estas cosas son nuevas variables. Y manejar esta cantidad de variables que además cambian de una semana a la otra porque vamos teniendo nueva información y porque la vamos pudiendo incorporar, se transforma en un nuevo desafío para los papás. O sea, por eso los papás están tan exigidos hoy en estos días. Porque todo esto es nueva, nueva rutina, como yo digo. Es otra vez, ¿vamos a volver a la rutina? No. Vamos a volver a una nueva rutina porque algunos se van a ir temprano, otros se van y yo en el medio tengo que adaptarme a volver a algunos días al trabajo y otros días desde casa. Entonces, es un llamado a la flexibilidad. Y esa es la mejor manera de transitar las crisis, con flexibilidad. María Anela, hay algunos padres que vos decías, se sienten como más exigidos o en este momento más estresados por todo esto de reorganizarse. Pero por otro lado, también hay otros que dicen tipo, bueno, al fin, ¿no? Esos tampoco que no sientan culpa porque también es un sentimiento, ¿no? El de volver a hacer algo por vos o a decir, bueno, este es mi momento y sé que no me tengo que ocupar de estar ahora cuidando, teniendo 3.000 ojos, ¿no? Sin duda. Y es el afán de volver a un equilibrio. Todos nos gusta volver en equilibrio. Y esto fue un gran desequilibrio desde el punto de vista de los horarios, desde el punto de vista de la demanda de tener a los chicos todo el día en casa, a la pareja todo el día en casa, tener que ocuparme de un montón de tareas que quizás antes no las hacía todas yo. Entonces, es comprensible, es válido. O sea, es válido. Todo es respetable, todos los sentimientos. Todo es respetable. Por eso es un momento privilegiado para sentir empatía y conectarnos mejor con la comunidad que tengamos más cerca, que por lo general es la comunidad educativa de nuestros hijos. Mariana, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Lo mismo, un gusto. Gracias por invitarme. Voy a mandar un saludito cortito al resto de mis hijos, porque la otra vez solo saludé y después vinieron los reclamos. Así que saludo a Franco, Pedro, Francho. Un beso que estás en Argentina. A Pipi, a Agos y a mis sobrinos, en especial al más chiquito. A Pipe, que siempre me mira. Le mando beso volador. Te quiero mucho, Pipe. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ver huérfanos de su tiempo. Tremendo. ¿Tienes datos? Sí. Después te cuento. Muy bien.